Padre ¿A quién lo empata tú? Padre Claro, para el mejor momento colorado que toda la amarilla En las escas sombras y cultos que se venían tal Barriga llena el corazón contento, pero eso sí Es más delicado que el buen higiene Hay que atentarnos a cuerpos de reyes Cada vez, cada vez, cada vez, siempre va Mi mamá tiene que sudarla, que la gorra fue el día Y tiene que vivir con el corazón en la boca Tienes que salir de las verdes, esta vez Mi mamá tiene que sudarla, que la gorra fue el día Y tiene que vivir con el corazón en la boca Tienes que salir de las verdes, esta vez Y como para qué está aquí, para que la danza se le canta Ahora que está bien, te pido al maracu Para ver que de momento la brutal Me dice que está con otro corazón ¿No entendés, mamá? ¿No entendés? ¿No entendés? ¿No entendés? ¿No entendés? ¿No entendés? Ahora, ¿ustedes? ¿No? ¿No tenés? Pila de su izquierda Está bien, yo lo entiendo, pero vos se vas a ver Acá te alcanzo, le lleno su apartir Y vas a poderlo sentir el sal de lágrimas Primándonos de la corriente, a su respuesta Siempre en la piedra del cañón Tienes que salir de la mano ¡Ahhh!